Estamos en la luna de Narcalpan con el hijo del pirata Morgan. Hoy es Día de los Padres, comparte el ritmo a tu padre, el día de ayer también lo hiciste. ¿Qué es para ti compartir una lucha el día de hoy así? Pues ya van varios años que tengo luchando al lado de mi padre, pero hoy es un día especial. Como él siempre me ha defendido, yo lo voy a defender. Y pues no cabe duda que aquí están los niños, aquí tengo también a mi niño. Y pues hay que demostrar que para eso estamos. Yo estoy para mi padre y pues espero algún día él también contar con nosotros en la lucha libre. Así que Día del Padre, felicidades. Aquí está el hijo del mejor luchador del mundo. La dinastía de los pirata se caracteriza por su rudeza, su papá es lo que lo caracteriza. Dentro de su familia, ¿qué se puede esperar? ¿Qué proyectos tienen en el ámbito independiente? Pues como siempre, seguir dando buenas luchas, tanto en el grupo Revolución, tanto en las grandes empresas como es The Crash, como es lo que es Pulp. Pues estamos empujando fuerte siempre los piratas. Y pues aquí vi en la arena Naucalpan, donde se forjó un hijo del pirata móvil, que está forjando en todas las empresas. Así que prepárense muchachos, porque aquí yo ya estoy hecho muchos. Es realmente algo más que le quiere decir a tus aficionados. Que les vaya como se importe. Y muchas veces se preguntan, ¿dónde pueden adquirir tus productos oficiales? ¿Cómo pueden seguir tu carrera? Pues directamente en la página que es del hijo del pirata Morgan, es en Facebook. Y pues están las contracciones, igual están ahí las contracciones, algún tipo de máscara, alguna playera. Ahí estamos al pendiente. Muchas gracias muchachos y hasta la noche.